Consolo, vete una vez más, yo me conformaría Consolo, vete una vez más, yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón, y que la culpa es mía Pero, aunque no quieras tú, mis besos llevarás En ti, y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión, de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto, y a besar contigo Y ahora me conformo, y ahora me conformo O volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Y a soñar despierto, y a besar contigo Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Consolo, vete una vez más Yo te daría mi vida Yo no he podido olvidar tus besos Gracias.